Truquillo, Vilches, la marca de Marcelo Martins, recuperó Marcelo Martins. Después no hay nada, dice el árbitro Apura Perú desde el costado. Lateral Tocatuna. Tranquilos. Insisto, una cosa es ser rápido y otra cosa es ser apresurado. Ahora, el cambio de sistema le ha dado dos cosas, claridad y le ha dado dinámica. Cruzado, largo para Jefferson, va Jefferson para meterse, va Jefferson para meterse con la marca de Vargas, va Jefferson para meterse, va Jefferson para tirar el centro. La barca de parte de Vargas, desde la esquina, jugará Perú. Tiro de esquina, cerveza cristal. Se desespera Bengochea dando indicaciones. Sí, es que quieren ir todos y tienen que ordenarse, por eso Bengochea autoriza a ir a Reboredo y deja para defender a Corso, a Bayón y también a Trujillo. Aprovechemos que no está Martins, le rompieron la camiseta, a ver si tiramos un buen centro. Mete gente Perú, volvieron todos en Bolivia, le va a dar Jefferson en el centro, el centro que viene para que la peinen. Defendieron con lo justo y ahora trata de salir Bolivia rápido con Edivaldo. Se muestra Cardoso, la pelota para Saucedo, cuidado que pasó, cuidado que pasó y se viene habilitado, se viene habilitado Cardoso. Tiene que llegar Bayón, tiene que llegar Bayón, se comió la mague, cuidado con esta, cuidado con esta. Gol boliviano. ¿Qué tal contra armaron los bolivianos? ¿Qué tal contra armaron? Bayón y resolvió con una frialdad en un partido caliente, qué frialdad. No le dio de una, hizo una mague, pasó de largo Bayón y definió Rudy Cardoso, el 22. Este buen jugador define muy bien. Fíjate que hay un desentendimiento y hay una duda de Corzo por abajo de la pantalla. Acá lo quiebra muy bien. Uno, dos. Y ya, bueno, ya ahí Butrón no puede hacer nada. En los mejores momentos de Perú, viene esta contra que los agarra con espacios abiertos a las espaldas. Y encuentra una jugada individual aislada de este muy buen jugador, que conjuntamente con Martín son los mejores de Bolivia. Esperó Bolivia, esperó, esperó, esperó. Y de contragolpe, muy buen contragolpe armaron los bolivianos. Gana Bolivia 2 a 1 ahora aquí en el Nacional. Cardoso, el pelotazo largo para buscar a Marcelo Martín.